321 grabando muy buenas tardes a todos lunes 11 de mayo del 2020 4 y media de la tarde y muchas gracias a todos estamos ahora mismo unas 30 personas para este webinar organizado por fenitel tenemos ariana de fenitel aquí que luego nos dirá cosas hola ariana buenos días buenas tardes ya no señalará que digo tenemos a todos tenemos desde madrid a juan feliz mateos y a felix rochette que les presentaré después y gracias a todos por asistir a este webinar os invito a que nos pongáis por el chat pues por ejemplo desde donde nos habláis y qué tiempo hace para que lo sepamos y para que demos el premio al que está conectado desde más lejos personalmente os hablo desde asturias desde las afueras de oviedo no hace sol no hace frío tampoco hace calor tenemos panzaburra gris como todos los días sale el sol un ratito un poco de viento y amenaza lluvia creo que va a llover dentro de un rato así que nada nos invito a que empecéis a utilizar el chat también tenéis una herramienta de preguntas y respuestas y bueno pues filip y yo iremos moderando a juan feliz durante la sesión para ir si hay alguna parándole y que las vaya respondiendo desde cuenca con nublado gracias desde león nublado roberto antonio gracias jose luis bueno pues si también vamos a dar unos minutos de cortesía porque bueno como ahora vivimos en la era webinar y todos hemos estado haciendo webinars todo el tiempo una cosa que odio es entrar ahí dos entrar ahí tres y entras en el webinar y ya van a toda pastilla como por la tercera transparencia y no no por favor respirar qué es esto yo prefiero dar cinco minutos comentar sobre el tiempo hablar de lo que vamos a hacer y ya pues empezamos oficialmente también os digo que intentamos hacer unos webinars en tono informal que podéis ir comentando por el chat todo lo que queráis y hacer preguntas que queráis y contestamos a cualquier cosa sobre sensores de cuando el toro ha montado la vaca o sobre tecnología o sobre lo que queráis o sobre cuánto vamos a salir de la fase 5 que nadie lo sabe alcanzar de san juan tiempo nublado por aquí madrid zaragoza mallorca víctor manuel figueres vale bueno para esto lo vamos a grabar pero bueno para preservar la la intimidad las personas que tengan preguntas leer y queda grabado que leer el nombre y quizá la empresa pero no voy a leer todos los datos vale a ver qué más tenemos mira desde sevilla ole 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 alejandro muy bien muy bien el otro día hablaba con alguien de sevilla consternados sin feria de piedras blancas asturias juan manuel muy cerca nuestro gracias por conectarte roberto un día más cantabria desirero poni desirero muy bien en parte de cantabria josé miguel que me interesa a ver qué tiempo hace en cantabria nos decís por el chat bueno dónde en cantabria aranjuez nublado zona de puente nansa por ahí a ver si afina torre vieja alicante nublado adriana lleváis ya muchos webinars hechos en esta serie de confinamiento pues sí llevamos ya hemos hecho casi cuatro webinars y estamos este miércoles tenemos otro y la semana que viene otros dos entonces si es la era de los webinars está claro que es lo que tú decías entonces bueno pues ha habido bastante aceptación y y era suyo no es que podamos aprender cosas en estos tiempos tiempos y soluciones no que luego podamos utilizar no la verdad es que mira lo comentábamos ahora en la comida que hay un sonido de fondo de alguien dice para aquí lo comentábamos en la comida que evidentemente pisamos territorios inexplorados en todos los aspectos de la economía del capitalismo de de todo y no sé yo pero hay gente que me habla de que cuando hablan las compuertas mucha gente se está planteando pues un cierto éxodo rural o un preparar o por lo menos hasta que haya una vacuna o una no sé no sé porque yo creo que podemos poder darse los dos los dos extremos desde que pronto haya una vacuna y unos tratamientos o algo y esto se nos olvide todo y nos quitemos las máscaras y las mamparas y no lo olvidemos de este paréntesis y quede como una anécdota o que llegue el invierno otra vez y octubre noviembre diciembre vuelvan a colapsar las urgencias y vuelvan a decir que nos confinamos y entonces va a ser un shock porque ahora ha sido por sorpresa y en dosis semanales no de vamos por el cuarto prórroga del estado de alarma pero como esto yo mi prima mi prima trabaja en el gregorio marañón que es la donde más ha habido no y les han obligado a cogerse las vallera hablé con ella y les han obligado a cogerse las vacaciones antes de septiembre porque ya sabemos lo que va a pasar después de septiembre es que yo creo que como esto va a ser como en la bolsa a nada que la población vea el mínimo atismo de que pueda volver a haber un confinamiento o un estado de alarma es que en madrid no van a quedar ni los ratones bueno pero sí que es verdad que con el tema este online de todo no o sea estamos viendo posibilidades y viendo que todo que sigue funcionando cosas no antes hubiera sido un poco imposible entonces bueno no sé ya tenemos a ir de esta esto es lo que hay y bueno vamos a pensar vamos a pensar que estamos pasando de fases en fase bien pasado no con sales tuyos bueno vamos a ver vamos a ver pero es muy interesante que vivimos un grupo de territorios inexplorados y es todo muy como muy darwiniano muy adaptarse no más que más que otra cosa bueno pues nada juan félix te quería decir también que ya está en camino un hemos comprado un router de ocho canales lo era guan filipillo para mí espero que me lleguen pocos días a extra voy a voy a voy a hacer porque creo que hay tantas personas más para conectarse al webinar te voy a mandar vale ahora seguimos bueno yo os dejo pero os envío vale te lo mandaría a ti vale te voy a mandar un correo a mí para que para que se incluya nada estupendo jose mire vale sí voy a conectar y se incluyo pero pero bueno no hace falta si no hay un hay un link que les puedes enviar y ya sea se entran directamente o se pueden registrar vale bueno yo me encargo yo me encargo yo me encargo te digo 6 ya empezamos vale pero bueno pues bueno pues si vamos empezando y ya está si quieres nos presentas y ya vamos empezando y vale empezamos un poco y yo gestiono y gestiones esto no estoy pendiente de correo por si tengo que hacer algo vale dime bueno pues venga empezamos bueno pues nada os presento os presento bueno ahí sí es empresa asociada a nuestra no y bueno tanto él como su equipo nos van a hablar de las comunicaciones inalámbricas en la banda libre de con lora one vale imagino que igual algunos no todos lo saben os lo van a explicar exactamente de qué funciona esta tecnología y y bueno y cómo aplicarla en nuestro trabajo del día a día no y ver soluciones y oportunidades de negocio con ellos yo desaparezco de imagen estaré aquí para cualquier cosa mi teléfono es el 680 98 22 90 si tenéis algún problema para comunicaros o lo que necesitéis vale venga pues los dejo entonces venga muchas gracias espera 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 repite el teléfono que lo voy a poner en el chat 680 98 si 22 90 teléfono de a diadna por cierto que muchos están diciendo por el chat que felices de ponerte cara después de haber recibido miles y miles de correos de ti muchas gracias muchas gracias que tenemos que no parezca bueno pues nada perfecto si quieres poner tu micrófono en mute que creo que es el que estaba haciendo un poco de ruido si me pico el micrófono y el vídeo porque voy a hacer unas cosas en el ordenador vale gracias bueno pues buenas tardes a todos yo soy jose miguel rubio varás de domótica da vinci conocido por como chemi asociado de fenitel asociado de fenitel asturias y agradezco mucho pues a las cuarenta y tantas personas que estamos hoy conectados a este a este webinar nosotros ya habíamos hecho algún webinar con fenitel sobre temas de lo que nosotros sabemos más que sistemas de control para el hogar de domótica de domótica en general de domótica inalámbrica en particular y de domótica inalámbrica z wave en concreto la domótica z wave es un estándar internacional que tiene más de 3.000 productos homologados unos 800-900 fabricantes en el mundo es una domótica que llamamos pues de corto alcance pues hay que poner un gateway un dispositivo una especie de router que se conecta a internet y hasta 150-100 metros puede manejar la situación de lo que hablamos hoy es de protocolos de largo alcance donde un dispositivo con unas pilitas puede comunicar un telegrama kilómetros y kilómetros creo que estos días de atrás corregirme si me equivoco se ha batido el récord de telegrama validado más de 800 kilómetros entre holanda y un país del este una cosa bestial y bueno pues de eso vamos a hablar de long range o protocolos de largo alcance bueno pues fenitel nos contactó miguel ángel arguelles y arrienda nos contactaron y bueno pues dijeron que estaban haciendo una serie de webinars nosotros como domótica davinci también hemos hecho una serie de webinars de todas estas cosas que nos gustan y nos apasionan los tenéis en el canal de youtube de domótica davinci todos y de todos los que habíamos hecho pues eligieron este de lora así que en realidad en realidad es casi un segundo pase lo que vamos a hacer hoy sobre sobre lora aunque bueno más enfocado a fenitel y a la asociación presento a los panelistas que tengo hoy conmigo por un lado tengo a philip rochette madrileño de adopción aunque de origen francés es el fundador de pr domótica y consultor iot philip hola buenas tardes a todos encantado de estar aquí para hablar de lora otra vez y en bueno philip entre otras cosas es el padre del blog y el foro domótica doméstica que bueno nos enorgullece decir que es probablemente el mayor foro en castellano que hay sobre domótica y yo te y por otro lado tenemos a juan félix mateos juan félix es ingeniero aeronáutico he aprendido hoy que es es bueno trabaja colabora con diferentes empresas sobre todo el ámbito de la formación tecnológica particularmente colabora con la comunidad de madrid en la formación de personal docente no universitario y en su rato libre pero porque es de estas personas que no duerme y todas estas cosas pues sobre todo es el gran dinamizador de ttn madrid ttn es decir networks una red que va a explicar ahora después y que tiene diferentes grupos en europa en el mundo particularmente en españa pues hay ttn asturias ttn madrid donde se juntan y desarrollan pues todas estas tecnologías del internet de las cosas en general y en particular sobre 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 lora así que para nosotros es un gran placer tener aquí al master and commander de lora en españa que es juan félix no digo que sea el messi o el cristiano porque puedo decir sus sensibilidades ya lo sabéis juan félix puedes decir algo que te has pasado mucho 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 que que he dicho que es mentira de lo último que ha dicho todo porque básicamente la fuerza que tiene decir network como voy a explicar ahora a continuación no no depende de una persona depende de muchas y yo soy uno más de los cientos de personas que hay en decir network españa entonces gracias a todos o sea yo hoy estoy yo aquí pero podría estar otro cualquiera de los cientos que hay por españa haciendo esto mismo y lo haríamos encantados igualmente dos nuevos inscritos a ver que tengo que inscribir bueno vamos a empezar el seminario y a ver si apaño para que entren dos personas más bueno entonces simplemente pues qué os puedo decir a bueno pues ya llevo algunos años conociendo la asociación fenitel y sus necesidades y sus idiosincrasias hay de todo desde empresas muy pequeñas prácticamente un autónomo dos autónomos empresas con un montón de empleados y cientos o miles de clientes recurrentes comunidades a garajes etcétera etcétera ya tuvimos algunas reuniones y algunos webinars y os explicamos lo del zeta wave ya ha habido algunas iniciativas incluso a nivel fenitel de hacer un gateway zeta wave y una serie de periféricos para cubrir vuestras necesidades y bueno pues en particular pensamos que el hora puede cubrir algunas necesidades que tengáis desde gestionar ganado en una ganadería en ubicaciones remotas gestionar comunidades de vecinos o gestionar un depósito de aguas y unos motores en un alto de un monte todo esto se puede gestionar con la hora sin necesidad de desplegar un router 3g 4g directamente en la ubicación con comunicaciones de kilómetros y kilómetros así que bueno sin más invito a a juan félix a que nos enseñe que es lo ahora que es lo rawán que este tn y sobre todo pues qué utilidades o qué aplicaciones prácticas podemos tener en la asociación fenitel y qué oportunidades de negocio se nos abren bueno advierto para todos ya que hay una bola extra de una cosa que se llama my iot bueno pues una iot opentech que lo vamos a explicar al final que es una plataforma nueva que abre un universo de oportunidades de negocio para empresas de fenitel muy muy interesante pero bueno esto lo vamos a dejar para el final porque al principio tenemos que explicar la cosa y sentar las bases así que juan félix muy bien muchas gracias josé miguel os voy a compartir pantalla si me confirmáis que lo veis bien arranco directamente a ver comparto la pantalla completa os voy a proyectar una presentación de powerpoint no sé si se estará viendo la vemos la vemos arranco sin más si me paso me cortáis sin ningún problema bueno pues buenas tardes a todos como comentaba josé miguel soy juan félix mateos y la agenda que tengo prevista para hoy es principalmente la que tenéis ahora mismo en pantalla vais a ver que voy con bastante voy a ir con bastante agilidad porque hay muchos temas que vamos a tratar pero sí que ahora al principio voy a intentar dejar claro los conceptos fundamentales entonces como os comento el contexto va a ser lo primero que exponga a continuación os comentaré un poco qué es esto de lora y lora one luego os hablaré de decir network e iot opentech a continuación haré una demostración de domótica con open hub creo que philip también hará otra y luego para el final pues dejar de la parte esta que ha comentado josé miguel de bola extra de mayo teo pentech y los modelos de negocio que se pueden montar sobre ello entonces los conceptos que me gustaría dejar claros desde el principio son estos que os pongo aquí estamos hablando aquí de redes low power wide area network y entre ellas las redes lora estas redes son algo relativamente nuevo de hace dos o tres años y que se caracterizan por tener alcances brutales brutales me refiero a del orden de kilómetros consumiendo prácticamente nada en batería entonces no solamente sirven para suplir casos de uso que ya tengáis y que no sean eficientes cualquier sitio en el que el alcance no sea suficiente o necesitáis repetidores o tengáis que haber buscado un panel solar para alimentar algo porque está en un lugar remoto probablemente sea una buena opción para el hora porque el hora permite alcances en entornos rurales del orden de decenas de kilómetros y para que os hagáis una idea un par de baterías doble a pueden durar hasta diez años ese es el primer concepto el segundo concepto es decir network esto es simplemente un movimiento global es un movimiento de gente que promulga la creación de una red abierta libre neutral segura y útil es un movimiento de gente que tiene estos principios y este movimiento está organizado por comunidades yo aquí hoy estoy en representación de la comunidad de decir network madrid pero muy probablemente en vuestras provincias o al menos en vuestras autonomías haya comunidades locales con las que podéis entrar en contacto si os queda alguna duda o si queréis ir más allá y por último yote open text es una asociación sin ánimo de lucro que lo que pretende es justamente crear sobre estas redes lucro para terceros es decir que empresas puedan generar negocios sobre la red porque consideramos que esta es la mejor forma de que la red se sostenga entonces lo que os voy a hablar aquí hoy es principalmente de que os convirtáis en vuestro propio vodafone en vuestro propio telefónica en que montéis vuestra propia red porque es algo económico y sencillo empiezo con el contexto como digo voy a ir rápido en 2018 había unos 20 mil millones de dispositivos conectados se supone que se va a duplicar para el 2022 y se están utilizando en todos los campos que os imaginéis ciudades inteligentes industria 4.0 ganadería de precisión movilidad tiendas inteligentes salud prácticamente todo esto así visto muy general por lo que os voy a poner unos ejemplos concretos esto por ejemplo lo que veis aquí es un pájaro aparentemente pero es un concepto de concienciación este pájaro realmente es un sensor de gas si os fijáis en el pico es un sensor de gas y la cola es la antena pues esto sirve para medir la contaminación de co2 en holanda vale aquí tenéis otro caso de concienciación las guarderías precisamente igual para explicar a los niños cómo es la contaminación acústica o bien de gases otro caso por ejemplo sería este en fukushima en 2011 con el accidente de la ciudad nuclear pues una empresa que se llama safe gas decidió liberar el diseño de uno de sus contadores geiger y esto permitió a los maker fabricarse sus propios contadores y conseguir mapas con muchísima más gran calidad como este que estáis viendo en pantalla de cómo iba avanzando la contaminación casos y casos como veis desde lo más básico como este que te indica si hay una inundación en tu barca que te puedes imaginar si hay una inundación en tu casa o una inundación en tu trastero o en tu garaje o este otro que está colocado en oxford debajo de los puentes donde hay torrentes y que mide mediante un sensor de ultrasonido la altura del agua por debajo de los torrentes este es el caso paradigmático del oraguán porque como veis es un aparato que apenas ocupa nada ese cablecito verde que veis ahí en la antena esto tiene un alcance de decenas de kilómetros y es prácticamente de usar y reciclar porque no requiere mantenimiento con esa batería puede estar funcionando probablemente cinco o siete años sin que nadie lo toque entonces lo que veréis aquí a continuación es precisamente el mapa que genera ese tipo de nodos y que indican cuál es la altura del caudal en los distintos torrentes en los alrededores de oxford el producto más vendido del oraguán es este que veis aquí una ratonera esta ratonera te indica cuando ha saltado y solamente tienes que ir a revisar las ratoneras que realmente es necesario con lo cual te ahorras un montón de trabajo es un producto que es producto estrella por así decirlo más casos en ciudades muchísimo aquí en Madrid imagino que en otras grandes ciudades también para las luminarias todo lo que es iluminación farolas semáforos todo esto se está haciendo con el oraguán también para control y seguimiento de personas tanto muy mayores como muy jóvenes para tenerlas localizadas por si tienen alguna necesidad o algún accidente para trabajadores en zonas de riesgo como este que os muestro aquí que es un dispositivo que te indica si hay un hombre al suelo o si hay un deportista que se ha caído en una zona que no hay cobertura 3G pues gracias al largo alcance del hora podríamos recibir una alarma de que alguien ha sufrido un accidente para las bicicletas de alquiler también para tenerlas localizadas que hay veces que se hace un mal uso de ellas o se sacan de las zonas de donde deberían utilizarse hay una empresa aquí en Zaragoza, Liberium, que vende dispositivos de todo prácticamente de todo tipo y que tiene un proyecto muy interesante en Calgary en el que están directamente iotizando perdonad por el verbo toda la ciudad y van a medir todo desde calidad del aire, ruido, los jardines todo, absolutamente todo y es una empresa española por eso lo comento aquí porque merece la pena comentarlo igual que esta, IOTSense en Castellón que están también haciendo un piloto para contadores de agua uso de bicicletas contadores de electricidad para una población completa esto tiene muchísimo uso nosotros le vemos mucho potencial en comunidades comunidades de vecinos aquí en las grandes ciudades tenemos comunidades que son realmente como pequeños pueblos con centenares de vecinos incluso y aquí se puede utilizar para todo tipo de sensores que os imaginéis sensores de piscina apertura de las pistas de padel seguridad de los trasteros seguridad de los garajes lo interesante de esta tecnología que os voy a presentar es que aparte de su largo alcance tiene una muy buena penetración entonces yo por ejemplo hoy estoy en mi casa vivo en un noveno y tengo aquí un gateway y ese gateway llega sin problema dos plantas de sótano más abajo es decir, las diez plantas en altura que tenemos más dos plantas en subsuelo con lo cual yo tengo controlada la puerta de mi trastero desde aquí también para parking para actividades para los ayuntamientos que pueden ser de interés como control de las plazas de parking para la gente que tiene mascotas para tenerlas controladas para los collares por ejemplo en vez de tener un control por gsm que vas a tener lo que recargar prácticamente todos los días aquí estamos hablando de un dispositivo que se lo pones a tu mascota y no lo tienes que recargar a lo mejor en años entonces es mucho más cómodo seguimiento de fauna y este que era el que estaba haciendo alusión José Miguel que es muy simpático aquí hay una empresa la primera es Digital Animal que es la de la izquierda con apoyo de la Universidad de Córova que hacen seguimiento de ganado y lo hacen fenomenal y hay otra que yo siempre me gusta presentar que es esta de aquí abajo de Mucol que voy a acceder un momento a su página web para que veáis lo que está ocurriendo esto es un detector de monta es decir te avisa cuando el toro más que el toro un buey monta la vaca para que estés pendiente de cuando es probable que tuvieras que ir a a atender un parto o en este caso lo hacen más bien para poder inseminar a las vacas en el corto periodo que tienen de celo porque tienen un celo muy corto entonces ahora mismo estamos aquí en la página voy a cerrar esto y esta página no sé si lo estáis viendo aquí ahora mismo pero ha habido un segundo intento de monta en cangas de narcea en España que le indica al ganadero que se vaya preparando no sé si lo veis ahí en tiempo real y hace tres minutos no no esto es tiempo real bueno esto es porno vacuno del duro ¿eh? sí porque claro la vaca la vaca tiene un celo de 24 horas tienes en realidad 8 horas para inseminarla con mucha garantía de éxito entonces hay que ir rápido entonces aquí como no había un sensor de celo de vaca lo que se les ocurrió es usar un bueyes entonces cogen al buey y le colocan un collar y en las orejas de las vacas hay un crotal entonces cuando el buey monta a la vaca salta la señal la primera monta se considera que es un jugueteo pero la segunda monta ya te avisa oye que aquí hay un segundo intento de monta esto va en serio ¿vale? bueno perdonad por el receso pero es que no puedo resistirme porque es que es un caso que me encanta bueno y ya planteado el escenario voy a los conceptos técnicos ¿vale? como veis intento ir bastante ágil pero si hay cualquier duda voy a pasar por algunos temas muy someramente pero si hay cualquier duda por supuesto a través de José Miguel y Filipe lo que necesitéis vale si quieres antes de entrar en los conceptos técnicos si quieres volver que quizás el caso que más les pueda interesar a los asociados a repetir un poco el caso de la comunidad de vecinos si este caso es paradigmático porque tú imaginas que tienes una comunidad de vecinos a la que ya le llevas el servicio de comunicaciones de antena de lo que sea videoportero garaje portones mandos lo normal exacto y ahora les quieres ofrecer incluso ya no a la comunidad en sí sino individualmente a los vecinos o a la propia comunidad servicios de seguridad oye se ha abierto esta puerta oye se ha inundado el rastero oye hay que hacer un mantenimiento preventivo de los grupos de presión lo que sea pues es tan sencillo como poner un gateway en esa comunidad un gateway estamos hablando de un precio no sé José Miguel me has dicho que has comprado tú uno recientemente no sé igual me das tú una cifra más aproximada de la que pueda dar ya pues entre 100 y 200 euros vale 200 euros por debajo de 150 uno de ocho canales de última generación wifi y exterior vale pues tú pones eso en esa comunidad de vecinos y ya tienes toda la vecina toda la comunidad cubierta y probablemente las de los alrededores también de tal forma que ya puedes empezar a colocar a esos vecinos que necesitas un sensor de puerta abierta de ventana abierta un sensor de inundación para tu cocina un sensor de combustión apropiada de la caldera un sensor de humo porque tienes a una persona mayor viviendo sola un botón de SOS las posibilidades son prácticamente infinitas puede ser igual que el padel el gimnasio sala de calderas trasteros en fin posibilidades todas claro bien pues esta sería la aplicación bueno pues nada pasemos entonces a la chicha como haces esta magia bueno pues esta esto ocurre gracias a como decía antes la tecnología de radio que se llama LORA long range vale quiere decir largo alcance también hay gente que lo traduce como low rate es decir largo alcance sí muy largo alcance pero hay un pero y el pero es que no puedes transmitir grandes volúmenes de información aquí puedes transmitir telemetría es decir no puedes transmitir un flujo de vídeo eso no puedes mandar una temperatura una posición gps puedes mandar para que te hagas una idea entre 40 y 210 bytes eso que es pues un tweet aproximadamente cuando hablamos de escribir un tweet pues es prácticamente lo que te cabe en un paquete de estos vale esa es la tecnología de radio LORA total para decir el toro ha montado a la vaca no necesitas más necesitas sí bueno bueno no quiero volver a ese caso porque me encanta y hay mucho que desarrollar entonces no voy a entrar no voy a entrar al capote que me ha extendido bueno lo que os digo hay tecnología de radio que es LORA y luego hay otra cosa un poquito distinta que es LORA one LORA como voy a explicar a continuación es radio pura y dura yo quiero comunicar un dispositivo con otro y lo hago por radio LORA va a tener un alcance de decenas de kilómetros y listo pero cuando nos damos cuenta de que hay ese alcance tan tremendo decimos es que yo no quiero comunicar un dispositivo con otro y ya está yo lo que quiero es poner un concentrador ese gateway del que hablábamos anteriormente y que este gateway de servicio a todos los nodos que haya en 10 kilómetros a la redonda y así surge LORA one que LORA one ya es un protocolo de red vale entonces estos son los dos conceptos como os digo inicialmente surge LORA esto es una empresa californiana que se llama Sentech que compra una francesa para hacerse con la patente de esta tecnología y permite conexiones punto a punto en zonas densamente urbanas como Madrid hemos observado una cobertura fiable de 300-400 metros fiable quiero decir en el 100% de los casos recibes el paquete vale esa es fiable pero lo que realmente es útil es la cobertura cruzada o sea yo por ejemplo vivo en la zona de Calabancher para los que conozcan más Madrid pues desde esta zona yo cubro 300 metros a la redonda pero además cubro por ejemplo grandes extensiones de Leganés una gran parte del paseo de la castellana y demás pues esta cobertura cruzada si hay línea de visión directa llega seguro y si no la hay habrá que verlo pero probablemente esto es lo que comentaba José Miguel de que hace dos semanas se batió dos veces en el mismo día el récord de distancia que ronda ahora mismo los 800 no recuerdo creo que eran 815 kilómetros esto también es cierto que es desde globos vale no engañamos a nadie esto es que se pone un nodo en un globo y desde el globo aerostático pues se recibe desde muy lejos Juan Felipe si me permites explica brevemente lo que es un nodo por si alguien no sabe lo que es un nodo porque a lo mejor es una palabra que a nosotros dice algo pero a mucha gente no gracias Felipe pues nada con nodo me refiero básicamente al sensor o al actuador que tienes en el campo pues un sensor de temperatura el sensor que siente si el toro ha montado a la vaca el sensor de la ratonera que he enseñado anteriormente esto nosotros lo llamamos nodos vale o una válvula de riego puede ser también un nodo eso es lo que llamamos nosotros entonces lo que os estaba comentando un alcance real en ciudad en torno a un kilómetro a la redonda y en entornos rurales decenas de kilómetros entonces para que hagáis una idea aquí en Madrid se ha hecho un enlace Madrid-Salamanca directamente 170 y pico kilómetros con un nodo como el que estáis viendo en pantalla con una batería de ese mismo estilo vale entonces lo interesante esta tecnología dos cosas largo alcance y bajísimo consumo de batería esto es Lora después de Lora lo que os comentaba antes deciden bueno es tan grande el alcance que vamos a utilizar gateways para recibir a un montón de nodos que estén a nuestro alcance y así es como surge Lora One y luego ocurre algo muy curioso y es que hay gente que se da cuenta y dice oye ¿qué pasaría si en vez de utilizar mis nodos con mi gateway federamos todos los gateway de todas las personas que usamos estas tecnologías de tal forma que mis gateway puedan recibir la información de los nodos de mi vecino o de un camión que pasa por la carretera cerca de mí y así surge The Thin Network The Thin Network es lo que os comentaba que es este movimiento que pretende crear una red abierta libre y neutral que todo el mundo pueda utilizar para que os hagáis una idea este es el diagrama de los espectros desde el más bajo perdón de los alcances desde los alcances más bajos hasta los más largos y nosotros estamos en esta franja de aquí veis larguísimo alcance pero sin licencia aquí no hay que pagar nada para utilizar esta esta banda es una banda que se está utilizando no sólo para Lora sino para tecnologías similares como puede ser SIGFOS que igual os suena también como veis estamos en alcances similares a los que podemos lograr tecnologías como las celulares 3G o NBJT o similares vale a cambio lo que os comentaba larguísimo alcance que es lo que estamos viendo aquí pero muy bajito ancho de banda no podemos mandar flujos de vídeo solamente paquetes de información no voy a entrar en mucho detalle en los valores técnicos pero hay uno que sí que es remarcable es este de aquí el Lean Budget no sé qué experiencia tendréis con redes inalámbricas pero generalmente pues una red wifi sabéis que el alcance es limitado que si hay un par de paredes de por medio ya empieza a haber problemas el Lean Budget me indica precisamente hasta dónde puedo llegar pues como veis es de las ya dentro de las tecnologías de low power wide area network Lora es la que tiene mejor valor vale cuanto más grande es este valor mayor es la penetración mayor es la inmunidad a las interferencias mejor es la coexistencia y demás vale entonces este es un valor que sí que quería remarcar y simplemente para resumir largo alcance bajo consumo un mismo Gateway puede atender a miles de nodos a miles de dispositivos no hay que pagar nada por usar la banda y eso sí no podemos transmitir flujos muy grandes sino solamente paquetes de información sigo José Miguel o alguna pregunta por ahí sí ya nos han preguntado la pregunta que es que enseñes el mapa la gente quiere dejar de escucharte y se va a poner a mirar el mapa inmediatamente han preguntado aquí Roberto que se existe un mapa de cobertura no os distraigáis vale hay una aplicación que se llama TTN Mapper que esta es la que probablemente os venga mejor que aquí es donde veis enlaces reales que se han conseguido vale entonces yo que sé me voy a acercar por ejemplo a la zona de Madrid vale bueno hoy como estáis viendo no tenemos muchos Gateways habrá unos 40 o 50 Gateways pues cada Bing, cada app de estos que veis en color azul es un enlace que se ha conseguido voy a acercarme por ejemplo yo que sé a uno de los míos a ver si lo encuentro por aquí estos son míos por ejemplo este de aquí vale ese como veis tiene un app que sale por aquí abajo a la derecha sale 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 y llega hasta esta zona vale podríamos medir voy a intentar medir para que os hagáis una idea entonces aproximadamente estamos hablando no lo veo bien pues unos 4 kilómetros vale esto es Madrid vale entonces es una zona pues eso muy saturada pero fijaos que hay enlaces aquí que son del orden de decenas de kilómetros como podéis ver vale y es lo que os comentaba que prácticamente en cualquier zona de España hay una comunidad y si no la hubiera os animo a que la creéis pero esto es España pero ahora voy a desplazar un poco el mapa para que veáis lo que ocurre esto no es un movimiento de aquí por supuesto es un movimiento que está ocurriendo a nivel global en todo el mundo entonces hay zonas por ejemplo si me acerco a la zona de Alemania parecía que estaba vacío pero es que no daba tiempo a cargar vale está cargando todavía la cantidad de gays que hay en esas zonas entonces hay países que están cubiertos completamente esto lo que genera es que en España haya mucha oportunidad de negocio con esto todavía vale si me acerco a cualquiera de estos países como veis la cobertura es prácticamente global bueno continúo entonces con la presentación voy a pasar volando en esto de la modulación porque sé que puede ser duro y estamos en la hora de la acción no quiero perder a nadie no te preocupes que aquí si de algo sabe nuestra audiencia hoy es de debes y de modulaciones o sea que nos ganan pues nada os cuento un poquillo lo básico vale pues las técnicas habituales de modulación de radio pues ya la sabéis la típica del morse o emito o no emito modulación en amplitud frecuencia modulada pues emito con una frecuencia más rápida o con una frecuencia más lenta y así voy transmitiendo ceros y unos o lo mismo cambiando la fase pues en fase directa el uno en fase inversa el cero vale en modulación estas son las técnicas habituales ¿cómo veríamos esto en un espectrograma? pues fijaos este de aquí sería precisamente modulación en amplitud sería morse si no, si no aquí sería modulación en frecuencias saltos entre dos frecuencias una frecuencia baja y una frecuencia alta y esto que estáis viendo aquí a la derecha es LORA en LORA lo que se hace es que se usan barridos de frecuencia ¿vale? esos barridos de frecuencia pueden ser de frecuencia creciente como este que tenéis aquí que lo llamamos up chirps o bien un barrido de frecuencia decreciente ¿vale? entonces podría ser este por ejemplo que sería un down chirp pues así es como codificamos la información en LORA este sistema de codificación no es nuevo se utiliza el SAVA desde los años 40 en tecnología de detección para radar pero la idea que tuvo esta empresa francesa fue la de usarlo para transmitir información y se llevaron una enorme sorpresa por el alcance que tenía ¿vale? entonces os voy a explicar un poco cómo se codifica la información no es tan sencillo como ceros y unos como ocurre en la modulación en amplitud o en la modulación en frecuencia es un poquito más complicado pero creo que lo podéis ver aquí esto es un paquete LORA para hacer la sincronización se envían ocho up chirps después de esos ocho up chirps dos down chirps ¿vale? y luego ya viene la información aquí es donde está la carga de pago ¿y cómo está codificada? pues no está codificada en ceros y unos está codificada en más valores ¿vale? podría ser cero, uno podría ser solamente dos valores cuatro valores ocho valores dieciséis ¿y qué valor es el que se está transmitiendo? pues depende de dónde se produzca este salto como veis los up chirps están cortados pues si se corta aquí a lo mejor es un dos si se corta aquí es un cuatro si se corta más arriba un dieciséis ¿vale? es un poco difícil quizás de ver pero lo interesante de este sistema no es cómo se modula sino cómo se demodula que es extraordinariamente sencillo solamente tienes que coger la señal que recibes la multiplicas por su inversa y obtienes directamente ya la señal decodificada y esto hace que sea una maravilla porque apenas consumes energía para decodificar aparte de que ya consume poco de por sí como mucho veinticinco milivatios en el envío de los datos también consume muy poco para decodificarlo más allá tiene un alcance brutal como os digo pero es que podemos conseguir incluso más alcance porque podemos transmitir más lentamente cuanto más lentamente transmitamos más alcance tenemos esto es lo que llamamos en LoRa split factor entonces tenemos el split factor 7 que es este de aquí que es el más rápido y el split factor 12 que es este que es el más lento cada vez que cambio de split factor se multiplica por 2 el tiempo que tarda en enviarse un paquete entonces imaginaos un paquete aquí podemos estar hablando de 50 milisegundos para enviarlo que no es nada pero un paquete aquí ya podemos estar hablando de un segundo o dos segundos para transmitirlo y eso ya es importante ¿vale? ¿por qué es importante esto? bueno pues es importante por lo que os muestro aquí vamos a utilizar una banda que es libre no nos cuesta nada utilizarla pero que sea libre no quiere decir que la podamos usar como nos dé la gana tenemos que cumplir la norma en este caso la 300-220 y ahí se establecen unos data cycles es decir unos ciclos de trabajo máximo y estos ciclos de trabajo máximo de forma general para las bandas que usamos en LoRa vamos a poner que sean del 1% esto quiere decir que si yo emito un segundo luego tengo que estar 99 segundos sin poder emitir ¿vale? esto os digo que es el peor de los casos un split factor 12 si estamos hablando de un split factor 7 si emito durante 100 milisegundos pues luego me tengo que estar durante 99 veces 100 milisegundos callados que no es gran cosa ¿vale? entonces bueno es una limitación también que tenemos que tener presente más allá si estuviéramos hablando de la red de Thin Network nosotros nos autoimponemos unas limitaciones aún más estrictas ¿vale? entonces nos limitamos y decimos que solamente vamos a emitir 30 segundos al día esto para que os hagáis una idea son unos 550 mensajes ¿vale? aguas arriba y aguas abajo es decir desde internet hacia el nodo por ejemplo si yo quiero cerrar la válvula pues la podría cerrar 10 veces al día esto no es una limitación escrita en fuego que venga alguien y te tire la puerta y te ponga una multa así que pasa ¿vale? es una limitación que nos ponemos nosotros y que a veces nos saltamos porque la situación lo requiere o es una emergencia y no pasa nada en absoluto para que os hagáis una idea de cómo funciona el ARAWAN de los conceptos fundamentales lo que os estoy mostrando aquí son los nodos que serían estos dispositivos pequeños que están aquí como satélites estos serían gateways y los gateways sí que tienen que tener conexión a internet ¿vale? los gateways están conectados a internet pueden estar conectados por cable por wifi por 3G como sea porque el consumo de datos es muy bajo y están conectados a lo que llamamos un network server esto es una aplicación que puede ser la de The Thin Network o si tú no quieres usar The Thin Network te puedes montar la tuya propia con ShareStack que luego lo comentaré o bien puedes contratar con una empresa como L'Oriot Redex y Abrinet para que te provean de ese servicio ¿vale? entonces para que os hagáis una idea lo voy a recorrer desde el nodo ¿vale? imaginaos este nodo este nodo está dentro del alcance de dos gateways los dos gateways reciben su paquete y lo enrutan al servidor de red el servidor de red lo desambigúa esto quiere decir que se queda con solo uno de los paquetes y se lo envía al servidor de aplicación que es donde el usuario ya hace uso de ese paquete ¿para qué? pues imaginaos que es una alarma como hemos visto antes de monta pues recibiría un mensaje por Telegram o por WhatsApp oye vete a la finca que tienes esta situación o lo que fuera ¿vale? oye cuidado que se ha detectado inundación en tu cocina oye que hay una mala combustión de la caldera lo que fuera o también en sentido inverso desde aquí desde el application server el usuario podría decir oye ciérrame ya el riego porque he visto el parte meteorológico y han dicho que va a llover con lo que he regado tengo suficiente lo que fuera hay multitud de casos ¿vale? entonces esto es un pelín técnico voy a entrar un poquitín más ¿vale? y es que dentro de Lora hay tres tipos de nodos los de clase A los de clase B y los de clase C los de clase A son nodos con los que tú no te puedes comunicar cuando quieras es decir imaginaos que fuera una válvula de riego pues yo no puedo decir oye ciérrate ahora mismo no puedo es la válvula la que periódicamente envía un mensaje a internet preguntando oye ¿hay algo para mí? ¿hay algún mensaje para mí? y tú esa periodicidad la puedes establecer como tú quieras pues puede ser de unos minutos de cada 10 minutos o lo que te requiera el caso de uso ¿vale? eso sería clase A clase C es justo lo contrario un nodo que está permanentemente escuchando y con el que tú te puedes comunicar en cualquier momento obviamente esto va a tener un consumo de energía y estos nodos ya por línea general no están alimentados por baterías sino que ya requieren o bien baterías más grandes o bien conexión a la línea general eléctrica y luego en medio tenemos unos nodos que son los de clase B que estos pautan y deciden que van a escuchar por ejemplo cada 10 minutos entonces cada 10 minutos despiertan escuchan y si hay algo para ellos bien y si no se vuelven a dormir otros 10 minutos y así sucesivamente ¿vale? la banda que nosotros utilizamos aquí en Europa es la de 868 megahercios que es la banda que pertenece a la banda ISM industrial, científica y médica y por eso la podemos utilizar sin ningún sin ningún coste para que veáis aquí esto sería un nodo de clase A ¿vale? aquí tenemos el nodo transmitiendo al segundo escucha y si hay algo para él lo recibiría y si no hay nada para él vuelve a abrir una segunda ventana de escucha al segundo segundo y si hay algo para él lo escucha ¿vale? y luego ya se duerme y hasta que no vuelva a despertar no podríamos comunicar con él eso sería el clase A ¿vale? ¿cómo se identifican los dispositivos en la red? pues todo en la red tiene un identificador único una matrícula los gateway tienen su matrícula cada nodo tiene su matrícula las aplicaciones tienen su matrícula ¿vale? y es así de simple y la seguridad está garantizada la seguridad está garantizada desde cinco aspectos ¿vale? primero la autenticidad cuando tú recibes un paquete sabes que el remitente es quien realmente dice ser segundo desde la integridad cuando tú recibes un paquete al contenido de ese paquete paralelo en cuarto lugar mediante un token esto quiere decir que si alguien capturase un paquete e intentase reemitirlo fuera de lugar imaginaos que yo mando un aviso de encender la calefacción de mi casa y alguien captura ese paquete y este verano decide reemitirlo para gastarme una broma pues el sistema no lo aceptaría porque se estaría repitiendo el token el contador por así decirlo ¿vale? y el quinto es que usa una doble llave de seguridad el paquete va doblemente encriptado va encriptado desde origen hasta fin sale del nodo lleva una primera envoltura de encriptación que se quita en el network server para garantizar precisamente que el remitente es quien es tiene que ser la integridad y demás pero no se accede aún a la carga de pago sigue encriptado es esto que veis aquí en rojo hasta el servidor de aplicación y ahí es en el servidor de aplicación donde vosotros los clientes lo desencriptáis y accedéis a la carga de pago nadie más puede acceder a ella ¿vale? esto no voy a entrar porque realmente es muy técnico pero si luego hay alguna duda aquí están las diapositivas hay una pregunta concreta que quizá puede entender todo el mundo pregunta Roberto si yo pongo un nodo en algún sitio si hay alguna forma de saber qué señal tenemos ahí y cuántos son los decibelios mínimos de señal que se necesitan para que el nodo funcione correctamente has hablado de esos menos 154 de vez que es el mejor de todos pero bueno como o sea yo quiero hacer una prueba me voy a lo alto de un monte donde voy a poner las vacas pincho ahí un palo y digo a ver aquí llegará o no llegará si pues es básicamente así como lo has dicho tú te coges un nodo un nodo para que os hagáis una idea hay nodos que llamamos nodos mapeadores que además llevan GPS y que son los que usamos para crear estos mapas fijaos está tan cargado que ahora mismo no puedo ni arrastrarlo pero bueno bueno lo cuento de palabra ¿vale? entonces es un nodo tú te vas con el nodo a la zona que te interese lo pones en marcha y si hay cobertura te va a aparecer aquí directamente en este mapa ya un puntito un app de esos y te va a indicar la señal que hay para que os hagáis una idea un RSSI de menos 120 aún sigue siendo válido ¿vale? y esto estamos hablando de un margen muy muy amplio entonces tienes varias opciones puede ser que te dé cobertura allí de Thin Network ¿vale? puede ser que no te dé cobertura de Thin Network si no te la da de Thin Network a lo mejor te la puedes procurar tú mismo porque hay un pueblo cerca y puedes poner ahí un gateway o incluso si no fuera el caso hay operadores ya nacionales en España luego comentaré algunos que te ofrecen cobertura ¿vale? y podrías tener cobertura a través de estos operadores pero en principio las opciones son muchas ¿vale? sigo José Miguel o alguna cosilla más por ahí no, no era la pregunta muchas gracias continúa pues además hay dos pluses en esta tecnología la primera es la geolocalización puedes geolocalizar objetos sin GPS ¿vale? si un nodo está dentro del alcance de al menos tres gateway puedes conocer su precisión con una perdón su posición con una precisión aproximada de 200 o 300 metros ¿vale? ya sé que no es mucho estando acostumbrados al metro a 10 metros del GPS pero para algunos casos de uso como para saber si un camión va por cierta zona puede ser suficiente ¿vale? eso sería el sistema de geolocalización basado en colos y el segundo es que se está desplegando una serie de satélites que van a permitir tener cobertura global lo que estáis viendo en el mapa son las zonas del mundo donde ahora mismo hay cobertura de alguna red ¿vale? de red wifi o de red celular pues con estos satélites que se están desplegando una de las empresas que lo está haciendo es la cuna lo que va a ocurrir es que vamos a tener cobertura en todo el planeta ¿vale? esta cobertura de satélite obviamente va a tener unas latencias muy altas ¿vale? porque esto sería el nodo el nodo envía el paquete cuando el satélite pasa por encima el satélite sigue viajando y luego transmite a tierra cuando pasa por encima de una estación base esa estación base lo manda a internet y ya de internet llegaría llegaría al consumidor del dato ¿vale? entonces la latencia aquí va a ser alta pero vamos a poder seguir un barco por mitad del océano por así decirlo estos satélites tienen órbitas polares como os estoy mostrando aquí ¿vale? son satélites satélites de baja de baja altura eso quiere decir que solamente están en órbita unos pocos meses y luego se desintegran y hay que estar lanzándolos constantemente y para que os hagáis una idea os presento a Julián Fernández un estudiante de aquí de Madrid creo que ya habrá cumplido los 17 años que en enero lanzó su primer satélite Lora para que veáis un poco cómo está el tema ¿vale? entonces los jóvenes como veis vienen apretando ese es su satélite FOSASAP que lo lanzó en enero y ahora ya tiene previsto lanzar otro par de ellos bueno esto es la parte técnica no voy a entrar más hay mucho que hablar aquí pero realmente no quiero aburriros y creo que os interesarán más los aspectos prácticos entonces os hablo ahora de The Thin Network The Thin Network es lo que os digo este movimiento de gente que nos hemos puesto de acuerdo para compartir nuestros gateways ¿vale? no digo que esto sea bueno para todos los casos obviamente esto tiene mucha aplicación pues para casos de uso docente o para alguien que está aprendiendo o yo la puerta de mi casa la tengo aquí conectada pero claro si yo tengo que conectar en vez de la puerta de mi casa un detector de humo en casa de mi suegra pues a lo mejor necesito más fiabilidad que la que me da una red pública entonces sería una red privada ¿vale? pero esta red existe está bastante desplegada y lo que pretende esta red es crear una red de internet de las cosas descentralizada tecnológicamente independiente y lo más importante es que los usuarios de esta red somos los propietarios de la propia red y la que la mantenemos ¿vale? entonces esto es lo más importante que es descentralizada ¿eso qué quiere decir? que no dependes de nadie tú te puedes crear tu propio The Thin Network si quieres porque todo se publica con código abierto entonces no dependerías de nadie tecnológicamente independiente porque hoy usamos Lora pero si mañana surge una tecnología de radio mejor es completamente transparente y podríamos mudarnos o compatibilizar las dos y tenemos unos principios el primero de estos principios es que tus datos son tus datos no se ceden a terceros ni se comercializa con ellos de hecho si no te haces cargo de ellos se pierden ni siquiera se almacenan luego la red es neutral esto quiere decir que todo el mundo recibe el mismo tratamiento no hay privilegios ni sanciones mientras todo el mundo se comporte bien todo el mundo recibe el mismo tratamiento y luego que todo lo hacemos con código abierto que creemos que es el camino porque es la única forma de que las empresas inviertan en esto porque hasta ahora un problema que hemos tenido en internet de las cosas es lo que llamamos el problema del cesto de los mandos a distancia y es que cada empresa se empeña en que usemos su aplicación con lo cual yo para mi sistema de seguridad Xiaomi tengo que usar la aplicación de Xiaomi y luego si tengo algo de Z-Wave tengo que usar una aplicación de Z-Wave afortunadamente han surgido plataformas como las que veremos después de OpenHab y Gidon que permiten concentrar todo esto pero aquí directamente lo hacemos con código abierto para que cualquiera pueda seguir ampliando o entendiendo cómo funciona todo esto surge en 2015 en Amsterdam estos dos chavales Gisman y Stocking conocen esta tecnología que se llama Lora y deciden crear un Kickstarter es decir un crowdfunding y dicen oye vamos a ver si esta idea de crear esta red abierta le interesa a la gente interesó y mucho como podéis ver aquí en apenas unos días ellos habían solicitado 150.000 euros y en unos pocos días ya lo habían prácticamente duplicado esta idea inicial ¿qué ocurrió? pues lo que con muchos Kickstarter que se retrasaron se retrasaron y eso no fue malo eso fue bueno porque así la comunidad empezó a crear sus propios dispositivos y no esperamos empezamos a avanzar y lo que os estoy mostrando aquí es lo que ha conseguido José Manuel Galileo un miembro aquí de la Comunidad de Madrid que era el récord anterior hasta hace un par de semanas esto lo hizo en Zaragoza y es como un globo y fue un enlace desde Zaragoza hasta Lisboa para que os hagáis una idea la distancia está aquí unos 740 kilómetros aproximadamente estos son los globos que usan para batir los récords exacto son pequeños globos aerostáticos High Altitude Valium HAB y bueno se descargan unos pocos gramos de helio esto empieza a subir el globo va creciendo y creciendo porque la presión andofrenica va descendiendo y llega un momento en que el látex o la silicona depende del tipo de globo no aguanta más y revienta y entonces cae al suelo pero para que os hagáis una idea este ya iba por 33.000 metros o sea que estaba saliendo de la atmósfera prácticamente ¿vale? una altitud brutal bueno pues eso eso es lo que hacemos en The Team Network ¿vale? en muchos países los que veis aquí en amarillo oscuro ya hay redes nacionales Loraguan es decir hay operadores del estilo de telefónica Vodafone Orange que dan servicio a Loraguan en España eso aún está en ciernes tenemos algunos operadores que están empezando a dar cobertura ya en las grandes ciudades pero aún hay mucha oportunidad de negocio aquí para desplegar redes y para que os hagáis una idea de The Team Network como está ahora mismo pues hay aproximadamente unos 100.000 gateways en todo el mundo desplegados por unos 150 países fundamentalmente y somos unos 108.000 miembros o sea esto no es una cosa de cuatro locos esto es un movimiento global respecto a comunidades pues hay prácticamente en todo el mundo por eso os decía que en vuestra provincia o al menos en vuestra comunidad autónoma seguro que tenéis una comunidad local ¿vale? nosotros tenemos el gusto de estar en Madrid la segunda más numerosa de todo el mundo y bueno aprovecho para dar las gracias a toda la gente que se ha unido a nuestra comunidad y animaros si queréis a uniros a ella que lo podéis hacer en nuestra página web imagino que luego os pasarán esta presentación así es que no me detengo pero aquí tenéis nuestros canales de comunicación por si queréis estar informados que hacemos una charla similar a esta todos los viernes pues si os apetece os podéis dar de alta y la recibiréis y hacemos charlas de divulgación de formación y demás bueno pues esto es lo que iba a contar del Oraguan no sé si ha ido suficientemente rápido José Miguel dime algo no muy bien no muy estupendo un poco un poco rápido pero bueno pues un poco quedarnos con esta idea tenemos una tecnología estupenda para desplegar nodos y tenemos una tecnología estupenda para poder poner nuestros propios getways y hacerlos partícipe de esta red sindicada o colaborativa entonces yo puedo participar de eso o montarme mi propia red o mi propia celda y sentirme Vodafone por un día si quiero es un poco la idea pero nada muy bien y bueno pues ratificar lo que he dicho el viernes pasado Felipe y yo nos invitó Juan Félix a la reunión semanal y la verdad es que fue realmente muy interesante así que bueno pues no sé invito a los asistentes estamos 50 personas si hay preguntas o comentarios que digan algo o si no pues pasamos un poco a la parte más práctica de la presentación hemos hablado de casos de uso casos prácticos más o menos anecdóticos con el ganado o comunidades de vecinos o un no sé unos depósitos de agua y unos grupos de presión que pueda tener en lo alto de un cerro todo esto se puede gestionar sin ningún problema ¿vale? entonces bueno pues de manera práctica tenemos un par de aplicaciones que enseñaros si no hay preguntas pues nada continúa con con esta pequeña demo de con OpenHAB vale pues allá voy más leña al fuego pues nada fijaos ahora lo que voy a usar no sé si me veis bien pero tengo aquí un pequeño nodo esto es lo que nosotros llamamos un nodo ¿vale? este es do it yourself te lo puedes fabricar tú mismo en este caso es un nodo de puerta abierta ¿veis? se separa el imán que está en la parte de abajo e indicaría que la puerta es abierta y también tiene un sensor de temperatura presión humedad led gps una serie de cosas ¿vale? no voy a entrar lo dejo aquí y lo que voy a hacer es integrarlo con OpenHAB OpenHAB es una de estas plataformas que os hablaba de código abierto que está en este caso especialmente dirigida a temas domóticos el Oraguan no es posiblemente la mejor opción para algunos casos domóticos porque tiene una latencia relativamente alta me explico imagínate que pones en tu pasillo es el ejemplo que se ve más claro en tu pasillo un detector de presencia el detector de presencia detecta que has llegado al pasillo manda la información al gateway del gateway se la manda al servidor de red al servidor de aplicación y el servidor de aplicación da la orden de que se encienda la luz del pasillo entre que todo esto ocurre tú ya has cruzado el pasillo ¿vale? entonces de esto podemos estar hablando de una latencia de medio segundo un segundo por eso os digo que para algunos casos de uso no es ideal pero para muchos otros sí desde luego entonces lo que voy a hacer a continuación es integrar un nodo Lora en Open Hub que es una de estas plataformas para que veáis cómo funciona y lo voy a controlar con Alexa para que veáis que podemos disfrutar de las mismas comodidades y confort que tenemos para cualquier otra aplicación domótica en nuestra casa ¿vale? Open Hub es una aplicación ya con mucha solera del 2010 no voy a entrar en detalle pero por lo que he oído antes a José Miguel habéis recibido ya formación en Z-Wave y otras tecnologías seminales de domótica entonces es uno de los grandes actores en este mundo de la domótica y básicamente aquí lo que se utilizan son cosas elementos y canales esto que estamos viendo aquí no voy a entrar en mucho detalle porque son términos técnicos pero para que os hagáis una idea la cosa sería el nodo que yo os he enseñado es decir algo lo que puedes tocar esto es la cosa ¿vale? luego esa cosa tiene una representación ya abstracta dentro de Open Hub que es el ítem y luego ese ítem puede tener distintos canales los canales son los datos que puede comunicar la temperatura la posición GPS lo que fuese ¿vale? entonces no entro en más porque entiendo también que quizás nos interese pero sí que voy a entrar en el detalle de cómo integro yo Open Hub con The Thin Network en este caso y para hacer esta integración voy a recurrir a un protocolo muy estándar en Machine to Machine en aplicaciones de Internet de las Cosas que es MQTT lo que va a ocurrir aquí es que el sensor de temperatura va a estar publicando la información en The Thin Network The Thin Network es un broker MQTT es decir es como un agente de bolsa pero en este caso en vez de repartir dinero en vez de repartir acciones reparte información ¿vale? y Open Hub va a estar suscrito a este MQTT broker para recibir pues la información de la temperatura el estado del LED o lo que sea ¿vale? entonces voy a hacer esta demostración para que veáis cómo funciona voy a cerrar el mapa este porque está consumiendo aquí un montón de datos bueno pues esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla esto es Open Hub ¿vale? esta es una de las interfaces que tiene las tiene más bonitas ¿vale? pero yo voy a usar esta para la demostración entonces como veis me estoy cociendo aquí ya literalmente estoy a 27 grados hace un calor horrible para que os hagáis una idea de cómo funciona esto lo que tendríamos que hacer es ir a la configuración y configurar las cosas ¿vale? ¿qué cosas vamos a configurar? pues yo tengo aquí configurado un MQTT broker ese MQTT broker es el que se va a conectar a The Thin Network si yo voy a ver su configuración vería aquí voy a ir muy rápido está todo en la presentación si hay dudas lo podéis preguntar ahora en cualquier momento este se conecta como veis a The Thin Network pero podría ser vuestra propia red no tenéis por qué conectarlo a The Thin Network si queréis tenerlo vosotros en vuestro propio sistema pues lo podréis tener en vuestro propio sistema yo tengo ya entonces configurado el MQTT broker eso ya me vale para todos los dispositivos que yo quiera conectar he conectado aquí uno ¿vale? esto es que he llamado nodo 2 esto ya es un MQTT Thin esto ya no es un broker es una cosa cuando entro a ver esa cosa como veis tiene dos canales en este caso tiene un canal de encendido y apagado que es el LED que tiene el nodo y otro un canal numérico que es el de temperatura ¿vale? que me está indicando la temperatura de tal forma que una vez que yo ya lo tengo configurado si entro a ver la configuración veríamos que lo que está haciendo es utilizar ese broker que he creado anteriormente y si entro a ver cada uno de estos canales pues veréis primero por ejemplo el de temperatura pues en el de temperatura aquí hay una serie de opciones que tienes que configurar pero que son siempre las mismas que no se asuste nadie ¿vale? esto es copiar y pegar entonces aquí este sensor está suscrito a este canal del broker de The Thin Network con una serie de configuraciones para recibir la temperatura en grados Celsius y ya está y este otro es un botón de encendido y apagado que lo que hacemos es que cuando pulsamos el botón pues envía The Thin Network este paquete para apagar perdón para encender o bien este paquete para apagar y listo ¿vale? bien ¿cómo funciona esto? pues funciona de la siguiente forma fijaos yo tengo aquí ese nodo y estoy viendo ahora mismo la temperatura la temperatura ahora mismo se ha perdido esto es lo que suele ocurrir en los directos ¿vale? bueno a ver lo he movido y ya habéis visto que me ha saltado aquí un mensaje de Telegram entonces lo que estaría ocurriendo ahora aquí es que estaría llegando la información a The Thin Network voy a actualizar la pantalla ¿veis? 27,4 grados y ahora imaginaos voy a ver aquí en The Thin Network para que veáis cómo está llegando esta información voy a borrarlo y voy a simular que abro la puerta ¿vale? he abierto la puerta y veis que se ha recibido ahí el paquete ahora la voy a cerrar y veréis que se recibe otro paquete os hablaba antes de latencia esta es la latencia a la que me refiero unos pocos milisegundos ¿vale? y ahora lo vamos a hacer al revés ahora le voy a decir desde internet que quiero encender el LED he pulsado ahí y como veis se ha generado aquí una flechita hacia abajo eso es un downlink ¿vale? entonces con el siguiente uplink veréis que se ha encendido el LED aquí no sé si se ha visto ¿vale? bien pues ya está fenomenal pues esa es la primera parte de la presentación obviamente esto puede ir más allá y yo lo que he hecho aquí es enganchar open hub mediante un addon mediante un complemento perdonad pero son todos los avisos de tele grande cuando se abre y se cierra la puerta ¿vale? entonces yo he cogido aquí un complemento para enganchar esto con Alexa paso nuevamente a la presentación para mostrarlo aquí un poquito por encima ¿vale? tú puedes conectar tu open hub a una aplicación en internet también gratuita de open hub que se llama myopen hub lo puedes conectar ahí te va a pedir una serie de valores que serían por así decirlo tu contraseña que los extraes de un archivo de texto te los pegas ahí sin más no entro en más detalle y ya te instalas en tu aplicación en tu móvil la aplicación de open hub de tal forma que lo que veríais es en vuestro móvil esto que os muestro aquí a la derecha es decir el estado de led y la temperatura del salón en este caso la veríais en vuestro móvil pero una vez que lo tenéis instalado en el móvil podéis seguir más allá y podéis instalaros otro binding otro añadido que sería este de res ¿vale? que me va a permitir enganchar open hub la versión de open hub que tengo en internet con Alexa entonces lo instalo voy a configurar cada uno de esos dos canales que os he enseñado anteriormente el canal del interruptor y el canal de temperatura esto aunque aquí asuste un poquito verlo así es muy simple prometido y simplemente es copiar y pegar ¿vale? se copia esa información se pega y luego instalaríamos el skill de Alexa Alexa funciona mediante habilidades mediante skills que les podemos ir añadiendo pues hay un skill oficial de open hub instalaríamos ese skill en nuestro Alexa y ya podríamos controlar mediante Alexa nuestro dispositivo voy a cogerlo otra vez y le voy a dar la orden a Alexa ¿vale? tengo aquí un Alexa al lado ¿vale? y le voy a decir Alexa desactiva LED ¿vale? ¿vale? y cuando reciba el siguiente adlink va a enviar el downlink y veis que se ha apagado ¿vale? Alexa ¿cuál es la temperatura de temperatura? la temperatura de temperatura es 27,5 grados bien no sé si se ha escuchado bien pero básicamente eso es lo que os quería enseñar de de open hub entonces si quieres José Miguel organizate un poco si quieres le cedo el testigo a Filip y luego cuento mayor teo pente o sigo del tirón sí yo creo que podemos hacer otra demo con con Filip ¿vale? entonces bueno pues la idea aquí era esto ¿no? de bueno pues contaros un poco en el aspecto teórico las posibilidades que tienen estos nodos o esta tecnología y los diferentes campos de aplicación pero luego descendido del terreno del juego pues podéis ver que se puede utilizar con plataformas agnósticas tecnológicamente y de software libre como pueda ser OpenHAB es una plataforma y tenemos conocemos proyectos con cientos de nodos incluso KNX y perfectamente pues se pueden integrar nodos de LoRa y con MQTT que es otro protocolo que también os invito a investigar y conocer por su ligereza y funcionalidad pues como veis pues se puede integrar muy fácil y pues este nodo LoRaWAN que tiene Juan Félix pues encender o apagar el LED o abrir o cerrar la puerta otra de las plataformas que nos gusta mucho y promovemos es una plataforma con origen francés que se llama GDOM que también es de software libre que podéis perfectamente descargarosla de la página web y utilizarla e instalarlo en una Raspberry en un ordenador con Linux incluso en Docker en fin hay mil opciones y podéis probarla y conocerla y con GDOM pues también se puede hacer una integración de un nodo LoRa y bueno pues si Filip quiere compartir su pantalla y... Vale pues lo hago me vais a decir si la veis veis un GDOM aquí en pantalla ¿me confirmas Chemi? Todo bien sí Vale pues aquí lo que tenéis como decía Chemi es GDOM GDOM es otra solución antes Juan Félix nos hablaba de Open Hub hay otras soluciones domóticas muchas muchas open source quizá no tantas pero algunas y algunas muy interesantes muy potentes hemos visto Open Hub un poquito podríamos hablar de Home Assistant e incluso otras y yo os voy a hablar de GDOM que es una solución también open source de código abierto por tanto solución domótica con sus particularidades es open source sí es de código abierto por lo tanto podéis descargarla y podéis instalarla en muchos tipos de hardware vale una Raspberry Pi por ejemplo sería suficiente y tenéis un sistema domótico completo es un sistema decía que con sus particularidades ¿por qué? porque aunque es open source de código abierto hay una empresa detrás que es la que ha diseñado ese software la que ha desarrollado ese software que se llama GDOM pero que está detrás para ayudar a los profesionales que opten por esa solución para apoyarles para desarrollar para ellos pues plugins veremos lo que son los plugins brevemente y hay todo un equipo ¿vale? es un poco lo que la diferencia de otras soluciones open source donde muchas veces pues es únicamente una comunidad la que hay detrás o una fundación es un poco la diferencia pero por lo demás es igual como decía te la descargas la instalas y bueno eso es lo que veis en pantalla eso es un GDOM es una solución no dependiente de la nube ¿vale? muy importante y es una solución que ofrece digamos un core lo que llamamos un core es decir un centro que hace algunas cosas y alrededor de esto para añadir funcionalidades tenemos que instalar lo que llamábamos unos complementos unos plugins que hay de todo tipo ¿vale? como esto de GDOM es multiprotocolo pues habla ZWave por ejemplo ¿cómo habla ZWave? pues instalando un plugin un complemento que se llama OpenZWave ¿vale? y también habrá otros protocolos en Ocean es uno de ellos habla también en la banda de 433 habla varios protocolos siempre instalando un complemento un plugin también es compatible con con el protocolo KNX ¿vale? para los que conozcan un poco es es posible integrar en GDOM la solución Lockzone si la conocéis Deltador es decir pretende ser un hub universal en el que se puede integrar casi de todo esa es la filosofía de GDOM dicho esto como veis aquí en pantalla pues para ilustrar esto veis que tengo un poco aquí de todo en este GDOM pues tengo algo de Sigfox que me está geolocalizando por Sigfox una tecnología que tiene no sé si mucho o poco pero tiene que ver con LORA algo nos podría decir con Félix sobre esto y bueno y otros sensores de muchas tecnologías una de ellas es una puerta que veis aquí que he puesto entre paréntesis LORA este es este sensor que es totalmente artesanal vale está basado en Arduino los que conocéis esas plaquitas vale funcionaba con dos pilas no recuerdo cuando recargué esas pilas lo verdad que no lo recuerdo y tengo en mi casa pues un un gateway LORA vale entonces he integrado esto en GDOM lo vais a ver empiezo por el final veis el resultado y rápidamente después os explicaré cómo he hecho esa integración hay varias formas para integrar esto en GDOM vale os enseñaré una de ellas bueno pues es un sensor de puerta parecido al que nos enseñaba más rudimentario Juan Félix antes vale si abro esto separo el imán del sensor veréis como en un rato se abre la puerta vale lo refleja aquí GDOM ¿por qué esa latencia? pues ya no lo ha explicado antes Juan Félix ¿por qué? pues cuando yo abro esto va mi gateway de mi gateway en fin todo el proceso que nos ha explicado antes Juan Félix ¿vale? por eso tenemos esas latencias ahora vuelvo a cerrar veréis como ahora ha sido más rápido nos ha cerrado nos ha acusado aquí en el dashboard de GDOM que se ha cerrado la puerta por lo tanto es verdad que para un sensor de puerta donde necesitemos rapidez obviamente no vamos a recurrir a esta tecnología aquí yo recurriría a Z-Wave por ejemplo pero para algunos usos sí claro si necesito una apertura de puerta por ejemplo en un trastero que está dos plantas para abajo en el edificio pues con Z-Wave no voy a llegar es obvio entonces esto sería tecnología idónea para cubrir este tipo de uso bien aquí veis como está integrado veis el resultado ahora os voy a compartir un segundín voy a compartir una presentación donde paso rápidamente os explico rápidamente cómo se integra esto en GDOM por si os interesa intentaré ser breve también a ver no veo dónde era me cambia esto dejo de compartir y os vuelvo a compartir otra vale ahora me diréis Chemi me confirma si ves la presentación lo está compartiendo tu pantalla vale perfecto entonces lo que veis aquí es rápidamente voy a pasar muy rápido os he dicho que en GDOM tenemos que instalar complementos plugins vale para añadir cualquier funcionalidad que queramos aquí yo quiero añadir LORA quiero añadir nodos LORA vale lo podría hacer de otra forma antes Juan Félix nos hablaba de MQTT también lo podemos hacer esto en GDOM vale pero yo lo voy a hacer de otra manera con un plugin que alguien ha desarrollado un desarrollador tercero y lo ha puesto a disposición de los usuarios lo vende concretamente porque en GDOM se pueden vender plugins es un plugin que se llama LORA Node4TTN vale los que sepan un poco de GDOM pues hay un market como en los teléfonos si tenemos un teléfono Android vamos al Google Play pues esto es muy parecido en GDOM vamos al market y buscamos dentro de las muchos los centenares de plugins que existen hay uno que es este que es LORA Node vale lo instalamos eso es muy fácil son unos clics no hay nada que hacer veis que cuesta 4 euros en este caso una vez instalado pues tenemos que hacer una pequeña configuración que voy a ir muy rápido vale voy a ir muy rápido porque aquí como esto lo juntaremos con la con la con el webinar con el vídeo lo podréis consultar está a vuestra disposición por lo tanto voy a ir muy rápido vale lo que muestro en esta presentación realmente paso a paso es como se hace esa integración de un nodo LORA TTN en GDOM vale simplemente pues nada una vez instalado el plugin tenemos que hacer una serie de configuraciones metiendo unos datos vale que obtenemos en nuestra cuenta de TTN vale The Things Network de acuerdo realmente lo que hace para simplificar mucho la plataforma TTN es mandar una hacer una llamada HTTP a nuestro GDOM no es más complicado que esto es decir que por un churro muy largo una dirección URL apunta a nuestro GDOM le manda toda la información y nuestro GDOM cuando la recibe a través de ese plugin que estáis viendo es digamos procesar esa información para servirnosla de forma entendible para nosotros es lo que hace esto básicamente entonces en este caso estamos usando un nodo muy sencillo no como el de Juan Félix que podía encender y apagar el LED aquí no tenemos LED simplemente es un sensor de apertura de puerta y es lo que conseguimos hacer ¿de acuerdo? estará a vuestra disposición esa presentación por si queréis saber qué es GDOM cómo integrar en GDOM etcétera etcétera aprovecho para deciros los que no conozcáis GDOM y estáis interesados que hemos en la serie de webinars que organizamos hay dos sobre GDOM uno especialmente interesante para vosotros creo yo que es sobre usos profesionales entonces os invito a que os paséis por el canal de YouTube de Domotica Da Vinci y ahí busquéis ese webinario sobre GDOM y los usos profesionales ¿de acuerdo? hasta aquí mi parte en cuanto a la integración de un nodo Lora en GDOM dejo de compartir y te vuelvo a ceder la palabra Chemi muy bien pues sí bueno como decía Filip bueno pues tenemos una serie de webinars que hemos hecho y ahí pues todos estos palabras que han salido MQTT hay un webinar sobre MQTT OpenHAB hay un webinar sobre OpenHAB GDOM hay un webinar sobre GDOM y quizá más interesante que eso pues hay un webinar sobre GDOM de casos de uso profesional donde explicamos pues los casos de uso que a lo mejor os pueden interesar más a vosotros de cómo se ha utilizado esta plataforma para controlar apartamentos turísticos o barcos o colegios salas de calderas edificios históricos campings etcétera etcétera y como hemos dicho es una plataforma tecnológica donde podemos integrar Nodos Lora o Nodos ZetaWave o Nodos Zigbee o KNX o Luxon o lo que haga falta esto es totalmente transversal vale entonces bueno pues los que queréis profundizar en todas estas cosas que han salido en este webinar pues os invitamos a ver los otros capítulos en esa línea pregunta aquí José María de cómo se podría iniciar la formación si queremos empezar en este campo bueno pues además de ver los webinars pues probablemente bueno no sé si ahora Félix y Filip lo pueden comentar un poco más la forma más sencilla de empezar es bueno pues en las agrupaciones en las comunidades TTN de cada provincia de cada región suele haber reuniones más o menos periódicas donde hacen talleres donde invitan a la gente a fabricarse un nodo tipo DIY como el que tiene Filip que es hijo de una de esas reuniones otra forma de iniciarse es pues comprándose un router tú puedes poner un LoRaWAN un router que por un lado habla con los nodos LoRa a cientos de kilómetros o a decenas de kilómetros o a centenares de metros alrededor tuyo es como hacer una celda y lo conectas a internet entonces pues es otra forma de aprender tener nodos LoRa y poner un gateway y sentarte a ver en el mapa quién se está conectando y ver esos haces que nos ha enseñado Juan Félix y estar feliz con ellos sería un poco la forma de iniciarse entonces bueno pues quizá la palabra por aquí nos preguntan que si podríamos indicar algunos proveedores de tipos de nodo y si podríamos indicar cómo iniciarse y cómo formarse en ello bueno he intentado aportar mi gotita podéis si queréis vosotros responder a esto también yo puedo contar mi experiencia yo lo que sé de LoRa lo he aprendido gracias a Juan Félix así lo digo gracias a la comunidad ETN de Madrid ¿vale? que es muy activa yo me atrevería a decir que la más activa en España o de las más activas vamos a decir y ahí se aprende mucho es decir que hay una estructura el TOE que esté cerca de Madrid le invito a acercarse porque realmente ahora bueno en confinamiento menos obviamente pero aún así hay un seminario semanal ¿vale? online y antes había reuniones y había talleres de forma regular bueno Juan Félix lo puede contar mejor que yo yo creo que es la mejor forma de acercarse a esta tecnología para empezar Juan Félix ¿puedes contarnos más sobre esto? Sí claro no lo has aprendido de mí lo has aprendido de la comunidad insisto en esto es muy importante es una comunidad que es absolutamente horizontal no hay nadie que sea más que nadie y todo el mundo suma respecto os voy a compartir la pantalla otra vez respecto a los dispositivos no sé si lo conseguiré voy a intentar a ver compartir pantalla compartir bien respecto a los dispositivos no sé si estáis viendo mi navegador web estoy en la página web de Thin Network pues aquí hay un market también que tú puedes ir a device y aquí en device te salen absolutamente todos los dispositivos que hay ahora mismo y realmente te puedes quedar impresionado hay prácticamente para todo ¿vale? contadores de pulso de los contadores de agua de los contadores de luz rastreadores de mascotas la trampa para los ratones que os comentaba antes todo tipo de sensores de temperatura presión humedad nivel de líquidos en tinajas nivel de llenado de silos para grano sensores de aparcamiento no sé es ir pasando 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 hay cientos ¿vale? y aquí en España empieza a haber algunos distribuidores no voy a citar ninguna marca hoy por no que el otro día en el videotutorial quizás cité demasiado una pero hay hay proveedores aquí en España no tiene por qué por ejemplo si tú te tuvieras que comprar un router así un poco bueno ¿cuál comprarías? ¿o puedes aconsejar alguno? si yo para que esté empezando y sobre todo para la gente que a lo mejor tiene algo de experiencia en wifi recomendaría el de microtik microtik tiene un gateway que es el WAP Lora 8 y ese sale por lo que tú has dicho unos 150-200 euros y es sencillísimo o sea bueno prácticamente es instalar y listo puedes poner una foto por lo menos aunque no quieras poner a ninguna tienda en concreto donde encontrarla voy a mostrar el microtik para que lo veáis bueno de hecho lo tengo como voy a seguir yo ahora ¿no? ¿sigo yo ahora con la presentación? sí, sí, sí vas a seguir de todas formas yo creo que no pasa nada por decir alguna tienda hay alguna española y yo creo que está bien hacer publicidad por lo de aquí por lo tanto hay alguna que yo sé de Extremadura hay una de Madrid concretamente que además vende los nodos de TTN de Madrid o sea yo creo que se puede hacer esa publicidad ¿os parece bien los citáis? como veo que Filipe los pone porque los ponga el por el chat si quieres y no han salido de mi boca muy bien bueno Juan Félix y antes de pasar a esta bola extra del My Open My IOT Open Tech probablemente en la comunidad que nos está escuchando hoy me ha resultado interesante no me he enterado de casi nada pero me he quedado con la copla de dos o tres cosas me he quedado con esto de los toros y yo como empresa como autónomo nosotros ponemos videoporteros cabeceras TTT nos interesa mucho esto y las posibilidades que tiene pero no no nos arremangar no arremangarnos entonces bueno has dicho que hay ciertas empresas que actúan un poco como operadores que están haciendo sus despliegues y que podrían si yo mañana tengo yo que sé una ganadería una comunidad de aguas un ayuntamiento y me entra un proyecto ¿vale? y yo quiero esto venderlo comercialmente pero no quiero presentarme con un no bueno es que me apoyo en el grupo de los frikis más frikis de Madrid que se reúnen ahí en el centro los viernes son los que están detrás de mí no hay una empresa un soporte un tal si nos puedes dar algunas referencias de quién se podrían apoyar para este tipo de proyectos que le surge a alguien tengo con un ayuntamiento unas farolas tengo con un no sé un consejo que me ha pedido no sé qué unos ganaderos de no sé dónde que me han pedido pero no pero mi empresa no somos tan tan para remangarnos y hacernos nosotros pero queremos a dónde hay que llamar como yo digo siempre no hay que ser el que sabe hay que tener el teléfono el que sabe bueno hay que tener el teléfono de Juan Félix y cuál más bueno pues la verdad es que me lo has dejado en bandeja José Miguel ni que hubiéramos pactado esto que no lo hemos hecho lo reconozco pues engancha fenomenal con lo que iba a presentar ahora mismo que es Mayoteo Pentech ¿vale? aquí en esta diapositiva que os tengo delante no sé si la estáis viendo ¿me confirmáis? sí, sí, sí pues aquí están los cuatro elementos fundamentales que hay para una solución de internet de las cosas ¿vale? y nosotros creamos una asociación sin ánimo de lucro que es IOT OpenTech porque sabemos que hay estos cuatro elementos y sabemos que no es fácil conseguirlo entonces los cuatro elementos son por aquí empezando por la izquierda el nodo hoy por hoy afortunadamente puedes comprar nodos por precios de risa en la mayoría de los casos ¿vale? hay algún nodo más específico que a lo mejor sí que es aún costoso pero eso ya no es un problema hay muchos nodos nodos incluso con certificación CE que se pueden vender y operar en Europa sin ningún problema esos nodos se conectan con los gateway como os decía anteriormente este es el gateway que yo recomendaría hoy por hoy por su sencillez no es el más flexible pero sí que es muy sencillo de poner en marcha es de la marca Microtip es un Lora 8 y cuesta pues eso unos 150-200 euros el nodo se comunica por ejemplo como Redexia que da cobertura ya en algunas grandes ciudades incluso si hablas con ellos probablemente te da cobertura donde lo necesites ¿vale? si el proyecto lo merece imagínate que sí que decides ponerte tú los gateway pero que no quieres instalarte el servidor de red y no quieres usar tampoco el del Finnetwork que es gratuito pues te puedes crear tu propio servidor de red con Chirestack que es una aplicación gratuita y de código abierto que te puedes instalar sencilla o bien no quiero mancharme las manos pues lo puedes contratar con empresas como Loriot que te lo dan hecho y son empresas privadas que te dan una garantía de servicio estos serían los tres elementos y esto la industria de internet de las cosas se ha centrado en estos tres elementos y en darle solución pero falta uno perdona que te interrumpa pones al mismo nivel a Loriot y a Redexia no Redexia es más que Loriot Loriot te da el servidor de red pero Redexia te da el servidor de red y la cobertura ellos ponen los gateway Loriot no pone gateway tienes que ponerte tú los gateway o sea tú te darías la parte del hardware y ellos te resuelven el software Redexia por el contrario te resuelve la parte del hardware y la del software Redexia no te resuelve nada te lo resuelves tú solo Redexia sería un poco haciendo un paralismo SIGFO en otra SIGFO SIGFO Movistar o sea si yo quiero una solución llave en mano casi que tengo que ir a Redexia bueno yo valoraría bueno sí por supuesto no voy a hablar mal de una empresa española por supuesto Redexia es una buena opción no lo digo lo digo porque va a dar la mano de una cuota mensual lo digo porque lo digo porque hoy me pongo en la piel de los asociados de Fenitel y conozco a muchos de ellos y dicen bueno pues veo el potencial de esto pero es que no tengo personal capacitado pues Redexia hago un llago de mano y cuota mensual pero eso se lo repercuto al cliente pero puedo tener si hoy es lunes al final de la semana puedo tener una oferta encima de la mesa un proyecto y una viabilidad y unas garantías que nos queremos arremangar un poco más o que tenemos personal capacitado pues podemos ir al Oriot o que me lo quiero hacer yo Juan Palomo que dije pues me hago un chip start ¿no? es un poco la idea y en el medio del río para ir probando y aprendiendo TTN ¿no? TTN que no te cuesta nada en absoluto de todas formas esto es lo que os decía son tres de los elementos pero falta el cuarto elemento es la plataforma donde se consumen los datos donde el usuario interactúa con sus sistemas esto es internet de las cosas sí pero estas cosas no tienen sentido sin las personas a las que informan o sin las personas a las que las manejan y entonces aquí había muchas opciones aquí las he dividido en dos columnas a la izquierda las más sencillas por así decirlo y a la derecha las más complicadas entonces algunas muy sencillas son MyDevice o Zingerio que es una empresa española por eso la he puesto aquí o Altair que se ha absorbido una empresa española que era Carrier estas son soluciones sencillas que ofrecen versiones gratuitas pero que en general son de pago el problema que hay es que son tan sencillas que muchas veces no son capaces de dar solución a problemas concretos en el caso de Altair probablemente sí porque es un poquito más avanzada estaría entre estas dos columnas luego ocurría que pasamos de lo muy sencillo y poco flexible a lo extremadamente flexible pero muy complicado entonces aquí hay iniciativas como FIWARE de la Unión Europea que es gratuito pero que es complicado bastante complicado SOFIA 2 inicialmente respaldada por Indra también bastante complicado y había otra que es hay otra que se llama Zinsborg que es de código abierto que es una pequeña maravilla porque como es de código abierto te la puedes modificar tú mismo pero es de código abierto pero ese código abierto está sin documentar entonces modificarlo no era fácil entonces lo que hemos hecho en IoT Open Tech que como os digo somos una asociación sin ánimo de lucro conscientes de que había que esta necesidad es que hemos creado nuestra propia plataforma esa plataforma se llama My IoT Open Tech y es una plataforma basada en Zinsborg que hemos modificado para que sea extremadamente sencilla de utilizar entonces el asociado que tú me decías José Miguel alguien que quiere tener una solución inmediatamente pues directamente comprar los nodos contratar con Redexia o ponerse el gateway de Chirestad y esta plataforma que no le va a costar en principio ningún dinero y está lista para usar os voy a hacer ahora una demostración para que veáis lo sencilla que es ¿vale? un momento un momento y antes de avanzar si das transparencias para atrás aquí como las cogen al vuelo ya están preguntando una cosa que yo pensé ya el primer día que te escuché seguramente esta gente de Redenexia o L'Oriot están buscando capilaridad en el terreno tendrán que hacer instalaciones en Cangas de Narcea en Muniellos o en el último pueblo de la provincia de Cádiz y están buscando instaladores ¿sabes si están buscando instaladores? yo soy de Fenitel y me puedo homologar para hacer sus brazos sus ojos y sus manos en mi provincia o en mi área de actuación en el caso concreto de L'Oriot no porque L'Oriot como os digo no despliega en red L'Oriot ellos te dan el servidor de red y no se preocupan de la red por donde llegue pero en el caso de Redexia sí que nos comentaron alguna vez que han estado en nuestras reuniones que habían llegado a acuerdos con empresas inmobiliarias para instalar los gateways las afoteas y demás entonces cualquier instalador que esté instalando ahora mismo os imagino que podría ser de interés pero daos cuenta que no es solo Redexia Redexia es un gran jugador fuega en toda España están empezando a surgir pequeños operadores no sé si lo sabéis pero hay pequeños operadores de wifi o de red en localidades donde no ha llegado a la telefónica o los grandes pues esos pequeños operadores o grandes en algunos casos están empezando también a desplegar redes L'Oraguan entonces sería cuestión de conocerlos ahí mismo yo sé que en Asturias en Gijón el presidente de la asociación de Redexia Network sé que trabaja en estos temas entonces podría ser un contacto para entrar a saber si realmente hay trabajo ahí vale entonces bueno por resumir porque hay aquí una pregunta de Roberto podemos homologarnos si tú tienes una instaladora y tienes tu área de actuación probablemente con Redexia podrías ir a las azoteas de los edificios hacer las estaciones por ellos empezar a conocer lo que hacen como lo hacen o a mayores hacerlo tú ese sería un poco el camino probablemente Redexia estaría encantado de tener capilaridad en zonas de difícil acceso con empresas homologadas y con conocimiento de causa bueno dicho todo esto puedes entrar ya en Adina vale pues entonces paso ¿qué es esto de una plataforma de internet de las cosas? pues la plataforma de internet de las cosas lo que se preocupa es de almacenar los datos esto es un gran problema como decía antes los datos llegan y como el usuario no los coja se cierren pues aquí quedan almacenados además lo presenta en dashboard o sea los puede presentar aquí yo no soy muy bueno estéticamente y he creado este dashboard muy sencillo pero se pueden crear dashboard muy atractivos vale también el usuario puede generar reglas puede decidir oye si se abre la puerta de la casa y es en tal horario por favor avísame por telegram si es en tal otro horario no te preocupes porque soy yo o es mi mujer que ha llegado de trabajar vale cualquier tipo de regla o bien oye si estamos en el mes de junio y la sequedad del suelo alcanza tal nivel y el pronóstico para mañana no es de lluvia riega tantos metros cúbicos lo que sea vale y luego además se puede integrar con cualquier plataforma de internet de Amazon Web Service de Google ingestadores de datos como Kafka con cualquier cosa que os hagáis estas son las notificaciones que estábamos viendo antes en tu escritorio cuando tú movías tu nodo si yo las tengo estaban entrando por telegram pero me podrían entrar por cualquier sitio por correo electrónico podría ser una llamada de teléfono podría ser un SMS podría ser un aviso una central de alarma en fin cualquier cosa o sea la idea de MyoT Open Tech es precisamente poner al cliente en medio el problema que nosotros veíamos es que cada empresa se empeñaba en crear su propia aplicación y al final el cliente tenía que usar una aplicación para cada producto nosotros intentamos poner al cliente en medio y que el cliente en esta aplicación lo integre todo sería como una especie de open hub pero no solo para domótica sino para cualquier tecnología y para casos que ya no son solo automóticos sino seguimiento de ganado ahora os voy a enseñar un tracker por ejemplo que es la presentación que traigo lista no sé si me dará tiempo pero si estáis interesados os muestro cómo funciona un tracker lo interesante de MyoT Open Tech es que es código abierto entonces ahí lo tienes y lo puedes ampliar tú mismo o bien si tú no sabes pues contratar o solicitar para que te lo amplíen ¿vale? de todas formas como es un es un producto comunitario esto está creciendo constantemente la gente ahora mismo se está formando para aprender a ampliarlo y de hecho ya es funcional ya hay empresas que lo están utilizando entonces en MyoT Open Tech puedes usar cualquier red que te dé la gana o sea puedes usar The Thin Network puedes usar The Thin Industries que esto no lo he comentado pero la propia The Thin Network tiene una vertiente de pago puedes usar redes abiertas como Chir Strap una red privada que tú te quedes con Chir Strap puedes usar redes Wi-Fi como GIFINET tu red Z-Wave lo que tú tengas todo eso se puede combinar ¿vale? cualquier tecnología que se te pase por la cabeza NDIOT SIGFORS Wi-Fi MiOT aquí os he puesto algunas para que os hagáis una idea y prácticamente cualquier protocolo MQTT TECO a protocolos de Bluetooth lo que sea cualquier cosa que tengas cualquier dispositivo moderno o viejo y esto también es importante un dispositivo soleto muy probablemente se va a poder conectar a esta plataforma entonces este es el mismo gráfico de antes en que simplemente se ve que cuando ya llegan los datos a decir Network o a tu red privada se enchufan en MyoT Open Tech ¿vale? aquí nosotros planteamos dos modelos de negocio tú los has adelantado bien José Miguel porque justo uno de ellos lo llamamos Juan Palomo yo me lo guiso yo me lo como que sería un asociado que decidiese hacerlo todo aquí decir no yo me voy a poner mis gateway que no es ninguna locura igual tienes un cliente que es un hotel o que es un camping o que es una finca de una explotación ganadera y ahí no te va a venir a lo mejor una gran empresa ponerte cobertura y es que ponerte un gateway no te cuesta nada es súper sencillo es instalar y listo ¿vale? entonces hay casos que serían así que serían apropiados para el caso Juan Palomo Juan Palomo se lo hace todo y con todo sobre todo lo que quiero decir es que él controla su servidor de red y controla su plataforma y luego tendríamos el caso al extremo contrario el caso que yo he titulado cariñosamente cuñado integrador telco el cuñado sería yo el usuario de a pie una persona que anda por la calle y quiere usar internet de las cosas pero no tiene un gran conocimiento tecnológico en el medio estaría el integrador que entiendo que serían muchas de las empresas que pertenecen a esta confederación de asociaciones gente que tiene una idea y que cree que esa idea puede ser útil para sus clientes y se la ofrece y este integrador pues depende de alguien que le dé la cobertura que sería una telco que podría ser Redexia o la que fuese ¿vale? todo esto se puede fraccionar todo lo que queráis probablemente el integrador a su vez pueda estar dividido entre el que tiene la idea y el que la instala o demás ¿vale? entonces hay muchas posibilidades en cualquier caso el procedimiento es el mismo os voy a enseñar ahora exactamente como un cliente o sea como una persona daría de alta un tracker y lo que vais a ver es el caso peor ¿vale? lo más complicado porque mucho de lo que voy a hacer ahora se podría realmente automatizar pero quiero no quiero engañar y quiero enseñarlo todo exactamente como es en esta diapositiva final lo que dejo son los datos de contacto por si os interesa esta solución y queréis contactar con nosotros ¿vale? y paso ya directamente entonces a la a la presentación para no consumir más tiempo bueno ¿cómo empezaría todo esto? pues empezaría aquí ¿vale? esto es MyOT OpenTex esta es la plataforma de la que os estoy hablando y en esta plataforma el usuario tendría un panel de configuración en este panel él puede configurar como tú me preguntabas ¿cómo quiere recibir las notificaciones? por correo electrónico por Telegram por IpsDentat por lo que sea y aquí tiene una serie de dispositivos y activos pues él aquí tiene su organización pues su casa con la puerta principal su casa de vacaciones imaginaos que tiene unos trackers y que quiere trackear al perro pues coge aquí y dice vale quiero crear un nodo para Laika y que va a ser un nodo de tipo Rack 7200 esto es la marca comercial de un nodo tipo tracker ¿vale? es un fabricante de nodos y lo crea ¿vale? pues como veis ya tenemos aquí el nodo de Laika ¿vale? ese nodo se ha creado y ese nodo tiene ahora mismo aquí un token un token es la llave para acceder a ese nodo ¿vale? entonces ese token que solo lo conoces tú solo lo conoce el cliente es el que pondríamos en el servidor de red el servidor de red yo voy a usar aquí de Thin Network pero como os digo podría ser Chirestab o podría ser cualquier otro ¿vale? entonces yo me voy a venir aquí a mis aplicaciones yo tengo aquí una aplicación del RAC 7200 que es esta y en la sección de integraciones voy a coger y voy a sustituir este token aquí ¿vale? he pegado ahí ese número y esto lo que está provocando ahora es que cualquier posición de GPS que envíe mi perrita llegaría a Thinsboard ¿vale? ¿y dónde la vería el usuario? pues el usuario la podría ver de varias formas por ejemplo imaginaos que hace por el panel de control y que quiere ver sus trackers pues aquí le aparecería un mapa ¿vale? con todos los trackers que tuviera activos a lo mejor tiene varios perros o varias vacas o varias ovejas pues aquí le aparecerían todas marcadas ¿vale? como no puedo moverme de aquí voy a simular el envío de un paquete ¿vale? entonces tengo aquí la información preparada para no haceros perder el tiempo esto sería un paquete Lora One y voy a simular su envío desde la consola de Thin Network en tiempos de confinamiento estás simulando el paseo del perro exacto a ver qué tal me sale esto es lo máximo aquí la verdad es que me la estoy jugando ¿eh? porque está pero vamos a ver si lo conseguimos Juan Félix esto es lo que aprecia nuestra audiencia aquí en esta plaza toreamos a Puerta Gallola pues esto es a Puerta Gallola total ¿eh? bueno pues ahí tengo ya el paquete preparado lo envío ¿vale? simulas simulas que tu perro se ha dado un paseo y ha mandado un telegrama de que se ha movido pues ahí lo tenéis ya ahí tengo la marca ya colocada encima del mapa ¿vale? voy a actualizar el mapa porque no se ve muy bien dónde ha caído me parece que ha caído en la zona de Aravaca a ver espera que voy a ver pero se mueve la velocidad de la luz bueno no me sale ahora porque debo tener mal configurado el mapa pero bueno sí ahí está estaba tardando un poco en cargar veis que me está indicando la posición las coordenadas y también me está indicando el estado de la batería ¿vale? y está como os digo en la zona de Aravaca entonces es más yo aquí podría estar viendo todas mis mascotas o todas mis vacas pero ahora podría concentrarme en una sola ¿vale? podría ir a ver este perro en particular y este perro en particular ya me aparecerían aquí todos los datos de su sensor me indicaría qué altitud el acelerómetro el giróscopo hacia dónde se está dirigiendo hacia el noroeste cuál es el estado de la batería las alarmas que ha generado y esto de las alarmas quizás es lo más interesante ¿vale? vamos a crear un geocercado vamos a crear aquí una zona y si mi mascota sale de esa zona quiero que me avise ¿vale? tú no desideas que la Yuseo te va a poner uno de esos y un geocercado para que no te muevas si tienes lo estoy ya viendo ¿eh? no sería mala idea lo estoy viendo no sé hasta qué punto llegaron pero sí que sé que Redexia estuvo colaborando con los hospitales estos grandes para hospitales de campaña que se crearon para que los pacientes pudieran avisar al personal entonces es una tecnología que realmente encuentra muchos campos de aplicación bueno esto que estáis viendo aquí es el geocercado ¿vale? son una serie de coordenadas y entonces es un geocercado tipo Matrix donde tú ves una serie de números y letras en realidad Juan Félix ve un cercado o ve la mujer de rojo caminando por la acera o el de la peli son coordenadas simplemente de vértices ¿vale? entonces yo vengo aquí a mi perrita y digo oye quiero configurarle y veis que tienes aquí directamente para ponerle un geocercado pues le pongo el geocercado lo configuro y ahora vamos a ver que cuando yo vaya al panel bueno voy a hacer una cosa más ya que estoy aquí voy a configurar también las las notificaciones porque si no no lo vamos a poder ver ¿vale? entonces le voy a indicar que quiero activar la alarma de geocercado cuando la perrita salga y que por ejemplo me avise por Telegram ¿vale? podría decir por correo o por fuera bueno lo dejo ahí configurado y ahora ya el usuario se despreocupa de este asunto o bien puede hacer un seguimiento de su perrita ¿vale? yo voy a ir a ver a dónde está Laika y veis que ya tengo a Laika pero ya la tengo dentro del geocercado ¿vale? veis esto morado eso es el geocercado ahora voy a simular que Laika se va estoy viendo a los políticos salivando viendo esto para lo del virus ay que bueno voy a simular ahora el paquete siguiente que espero que ya esté fuera ¿vale? si ya está afuera fijaros Laika se ha salido aquí y no sé si lo veis ya ha llegado aquí la notificación de Telegram de que el dispositivo Laika ha generado una alarma de tipo salida de geocercado sus coordenadas son tal cual 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 y la batería es tan ¿vale? se ha generado ahí la alarma y a ver perdona que me ha salido aquí ahora voy a cerrar esto a ver si puedo uy cambia así ya está ¿vale? entonces como estáis viendo aparece ahí y también aquí te va apareciendo un histórico de todas las alarmas que esto ha ido generando ¿vale? entonces ¿qué os quiero contar con esto? aquí os he hecho una demostración ¿vale? ahora mismo tendréis la cabeza caliente imagino por todo lo que nos hemos contado aquí lo que os estoy diciendo es que en IoT Open Tech lo que hemos hecho es evaluar lo que necesita gente como vosotros y lo hemos creado y es my IoT Open Tech entonces tú puedes buscar la solución que tú quieras para darte cobertura para comprar los nodos para el operador de red pero al final vas a necesitar una plataforma y esta plataforma es una plataforma que está a tu disposición creada por gente que no tenemos ánimo de lucro pero que sí que queremos que tú te lucres con ella porque esa es una forma para sostener la red entonces bueno eso es lo que os quería presentar principalmente Muy bien pues pues muchísimas gracias yo creo que es que esto abre unas oportunidades de negocio donde el límite es la imaginación de los asociados o de o de sus necesidades no cubiertas que ven en los clientes de sitios donde puede haber no sé inundaciones tapas que no se deben abrir motores que no se deben de parar cosas que hay que monitorizar cosas que hay que encender o apagar en el sitio más recóndito y que aquí pues nos dais todos los miembros para unirlos o me arremango y me lo hago yo o Juan Palomo o con dos llamadas casi lo tengo todos los puntos del puzzle así que muchísimas gracias y oye felicidades por por haber detectado la necesidad y por haber os lanzado a resolverla de una forma tan espectacular porque es bastante interesante Filipe ¿tú qué opinas de esto que han hecho? No me quedé maravillado cuando lo vi el viernes pasado el trabajo es brutal la plataforma me parece fantástica y no sé si podrías decirnos algo sobre esto Juan Félix es decir la asociación está abierta también a colaborar con profesionales o como o con federaciones de asociaciones como esta para desplegar para llevar a cabo proyectos para todo este tipo de cosas ¿entiendes? Nosotros realmente desplegar no vamos a ir a desplegar redes ni nos vamos a preocupar ya de fabricar nodos porque entendemos que eso está resuelto nosotros nos vamos a concentrar precisamente en esta parte en MyoTeo Pentex que es la parte de la plataforma y esto no es solo para Lora One ¿vale? esto si tenéis un dispositivo SIGFOS vale si tenéis un dispositivo wifi vale un Z-Wave vale o sea aquí vale todo entonces estamos más que encantados de hecho es lo que buscamos buscamos que empresas que ahora mismo puedan estar por ahí dando vueltas entre Cayenne o meterse en Freeware que es súper complicado que sepan que hay otra solución que esa solución no tiene ningún ánimo de lucro o sea tú vas a no sabemos aún si va a ser gratuita o no va a tener un coste seguramente el coste de mantenimiento pero será ínfimo y lo que queremos es que la gente lo use eso es lo que más nos interesa muy bien muchísimas gracias a los dos vamos a responder alguna pregunta no sé si hay más preguntas pregunta por aquí Gumersindo que dónde vamos a poder ver las presentaciones del webinar bueno pues mañana a las cuatro y media recibiréis un email con un enlace a una carpeta compartida donde podréis ver donde podréis tener el vídeo el audio del webinar la presentación de Juan Félix y la presentación de de Filipe más preguntas por favor o si no hay mira ya que ha entrado Adriana Adriana perdón pues podemos ir casi despidiendo Adriana no sí bueno nada es que te lo has perdido ha sido increíble y alucinante no 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 he estado atenta más o menos de todo ya te he visto ya te he visto súper atenta pero bueno que que nada no si más o menos toda la información yo la tengo y bueno pues todo ahí un poco viendo la plataforma viendo un poco las diferentes opciones que hay y tal y bueno pues hay un negocio y una oportunidad y bueno creo que que no nos tenemos que enfocar ni las antenas ni enfocarnos solo hay que enfocarse un poco también en el tema de la botella y creo que esto es una oportunidad y una para mucha gente pues muy bien lo que te decían también un poco en el seminario que te decían cómo puedo acceder a ello que hay muchas hay muchas empresas que no saben cómo acceder bien y dice sí lo veo todo veo una oportunidad pero cuesta el aprender saber cómo llego a ello yo me pongo en la piel de muchos que dicen bueno esto me ha parecido muy interesante pero yo lo que necesito es no sé quién que tengo de la mano mañana el alcalde no sé dónde tengo que hacer una oferta para antes de que acabe la semana y si me dice que sí tengo que desplegarlo entonces pues bueno ahí también te invito que vosotros de Fenitel no tengáis miedo a canalizarnos cualquier que venga en esta línea que estaremos encantados de enfocarla desde las soluciones de bueno pues si tienes personal que lo sepa hacer lo puedes hacer y estos son los caminos o si no lo tienes pues hay empresas que están ofreciendo el servicio y cualquiera que tenga una idea loca pues ya lo veis que tenemos no dos plataformas y medios para llevarla a cabo a día de hoy con todos los mintes ¿de acuerdo? Sí es una cosa que es fácil que aunque la gente lo vea demasiado grande que lo vea como inalcanzable es una cosa fácil os explicaba los tipos de aparatos que hay que hay muchos y de diversos que no necesitan una plataforma tampoco una instalación importante entonces bueno pues la historia es meterse e indagar y ver que es fácil y tocar el producto y ver que la instalación es fácil y que te apetezca seguir ¿no? eso es un poco yo soy un convencido que en los próximos años sobre todo en ciertos entornos comunitarios en comunidades de vecinos campings apartamentos turísticos servicios teóricos o sea las de calderas esto va a ser un estándar va a estar gestionado con este tipo de hombre claro está claro que eso es el futuro pero eso creo que todas empresas lo saben que saben que esto es el futuro o sea está claro o tiramos por esto o estamos muertos pero aquí pregunta alguien que como se pueden registrar en myot.io en myot open text Juan Félix pues mira aprovechando la pregunta es el futuro pero también es el presente ya y sobre todo aquí falta la pieza que precisamente sean vuestros asociados porque aquí hay grandes empresas como no voy a citar hay grandes empresas que están haciendo despliegue de red en myot y otras tecnologías hay grandes empresas que te pueden dar plataformas o te pueden dar nodos o fabricarte dispositivos pero lo que falta lo que falta es el integrador local la persona que vaya en última instancia a instalar esto en una explotación agropecuaria en una comunidad de propietarios en una piscina o donde sea eso es lo que eso somos nosotros o sea que que pueda acceder y ver como has explicado tú antes que es muy fácil que las baterías te duran siete años que instalar una cosa y muchas veces como nos olvidamos entonces hay que ver lo que es fácil pero por eso digo yo que hay que tocarlo que hay que empezar a moverse en esto y tocarlo y ver que es tangible y que se puede hacer ¿sabes? un poco hay que tirarse un poco a la piscina y que es sencillo que es una cosa que aunque parezca al principio como que raro ya está al alcance de todos y luego mira la dirección para registrarse la voy a poner ahí en el chat la acabo de poner ahora mismo ¿vale? ahora veréis cuando entréis que es un es un formulario muy básico no veréis un gran formulario ¿vale? es una cosa simple pero eso es otra plataforma que hemos enseñado anteriormente y bueno también aprovecho para comentar hay dos plataformas la plataforma esta que os he dado el enlace que es la plataforma de explotación ahí es donde pondréis ya los dispositivos a funcionar realmente y a operarlos y luego tenemos otra plataforma de desarrollo si alguien tiene miedo y quiere empezar a aprender pues tenemos otra plataforma que es idéntica es gemela pero ahí tú puedes probar lo que quieras sin romper nada fenomenal hay que probar y tocar hay que probar y tocar y ver cómo funciona todo muy bien pues nada seis y cuarto de la tarde casi dos horas menos cuatro de webinar yo creo que más que suficiente menudo año como todas las veces pues muchísimas gracias a todos muchas gracias a Fenitel por invitarnos muchísimas gracias a todos los asistentes gracias a vosotros más de 40 personas siguen aquí aguantando nuestro raca raca y nada pues hasta la próxima que publicaremos el vídeo en el canal de YouTube y os enviaremos las presentaciones el vídeo y el audio con todos los detalles vale fenomenal pues muchas gracias por vuestra colaboración y por vuestra profesional presentación vale gracias a vosotros adiós hasta luego gracias